Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, pensando en nuestros niños y niñas, nuestros hijos, sobrinos, amiguitos de la guardería, os traigo un árbol familiar, porque es importante saber de dónde venimos y quiénes somos. ¿Qué te ha estado mitada? ¡Vamos a ello! Para este proyecto vamos a necesitar cartón gris o contracolado, cartulinas en tonos de marrón para el tronco y en tres tonos de verde elegido yo para las hojas. Y además, para toda decoración, voy a utilizar este stack, The Best of Peebles, lo mejor de Peebles, que es un stack de 180 papeles que tiene motivos infantiles. Lo primero que vamos a necesitar es la base de toda la estructura y la haremos con un cartón de los de 30,4 x 30,4, que lo dejaremos a 30,4 x 30, ¿vale? Y esto será la parte trasera del cuadro y luego haremos dos agujeritos con la cropa dial para pasar una cinta que será de donde la colguemos en la pared, ¿vale? ¡Gracias! 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 Una vez hemos cortado las 16 varillas de un centímetro de ancho y las hemos unido de 4 en 4 para hacer el reborde del marco se cortan una vez unidas 4 de 30 centímetros otros 4 de 30 centímetros abajo y en los lados 2 de 28 centímetros vale para qué al montarlo no nos sobre vale tengo dos forrados voy a forrar ahora los otros 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, antes de terminar de poner las varillas para hacer el marco, pondré esta cinta aquí para cerrar después la tapa, ¿vale? Mientras esta estructura se seca, voy a preparar la tapa, ¿vale? Que sería así. Este es el papel que utilice para forrar la cara interior del cuadro, ¿vale? Que va a medir el cartón 30,4 x 30,4, porque al poner las varillas forradas hay un poquito de espacio que aumenta, ¿vale? El doblez de los papeles ocupa un pequeño espacio, entonces pasamos de 30 cm x 30 cm de esta base, a 30,4 cm para tapar. Una vez está forrada la parte interior, ¿vale? Aquí ya tenemos la mitad hecha. Ahora, vamos a pegar estas dos cintas que son las que unen el cuadro con su tapa y luego lo forraremos y haremos un marco un poco más ancho y más bajito que el que hemos hecho antes. Con esta hoja y un recorte voy a hacer el fondo donde iría el árbol. Osea. Osea. con este cartón haré el marco ¿vale? marcaré a 2 centímetros a todo alrededor con estos 4 papeles que los uniré lo utilizaré para forrar el marco y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a necesitar alambre, un cortalambres, cartulina y wasi tape para forrar los alambres. Yo estoy probando a texturizar las hojitas una vez cortadas con un par de carpetas, una de mariposas y otra de hojas. Iré probando con otras cosas y al final no sé ni cómo quedará. Lo iremos viendo juntos. ¿Vale? 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 Este sería más o menos el objetivo a conseguir, pero aún no estamos en este punto. Ahora intercalaré esta cinta entre la tapa de la caja y el marco. Y ahora, pues con la pistola de silicona caliente, que tanto me gusta, iremos pegando poco a poco y dando forma las ramas de mi árbol especial, que no parece un árbol, pero es un árbol, poquito a poco y colocándolo para que quede bonito. Al final troqué unas cuantas hojas con puntitos, texturicé mejor dicho, entonces nada de así colocándolas, de forma que luego podamos poner un pequeño tronco aquí debajo. ¿Vale? Si no he cambiado de opinión en cuanto coja la pistola. Ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 En el interior del cuadro va a ir un desplegable de fotos. Para hacer el desplegable en el que irán las fotos, no me cabe en pantalla, entonces me he inventado esto y nos vamos a imaginar que este papelito de 15x15 es una cartulina grande. Entonces, sería 45x45 y doblaríamos a 15x15, es decir, doblaríamos así, 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 y bueno, también la parte de abajo, así. Y luego haríamos unos cortes, ¿veis que he puesto unos números del 1 al 9 como un teléfono? De los antiguos. Entonces, cortaríamos entre el 2 y el 3 unos 2 o 3 milímetros. O sea, no solamente un corte, sino un corte, un doble corte alrededor de la línea para que al doblar no moleste el papel, la cartulina en este caso. Entonces, cortaríamos entre el 2 y el 3, entre el 6 y el 9, entre el 7 y el 8, y entre el 1 y el 4. Y doblaríamos el 1 sobre el 2, el 3 sobre el 6, el 9 sobre el 8, y el 7 sobre el 4. Y después ya tendríamos, ahora cortaríamos un poquito este borde, este de aquí, este de aquí, este de aquí, para que al doblarlo sobre el 5, pues no molesten, ¿vale? Y esto lo podemos cerrar con un imán, con una cinta, con un botón, como queramos. Y esto tan mono, pues esto lo hubiéramos cortado ya, ¿vale? Vale, y una vez hecho esto, que lo tengo aquí, sería decorar como queramos, poner papel decorado o las fotos directamente, ¿vale? Es que es muy grande, no se veía bien. Y esto es muy grande, no se veía bien. Una vez tenemos el desplegable realizado, y antes de decir, voy a meter las, no se cuantas fotos caben, pero muchas. Más de... aquí caben, cabrían 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15... Caben cerca de 20 fotos de tamaño de hasta 14 centímetros. Pero eso abulta, ¿vale? Entonces el espacio que tenemos en el cuadro es de aproximadamente un centímetro de alto, aproximadamente. Entonces, la idea sería una parte con fotos y una parte con decoración, para que no abulte tanto, ¿vale? También ha habido otras posibilidades, como poner menos desplegables. Por ejemplo, dejar estos dos así y quitar esto de aquí. Entonces sería mucho más finito. O hacer un sobre y meter las fotos, y luego cuando te sientas con el chiquillo, pues le vas enseñando en la mano, ¿vale? A él le va a dar igual que sea un mini álbum, que no. Esos ya son más cosas de las que lo hacemos. Vale, pues voy a decorar un poquito, y ya lo doy por terminado. Vale, pues voy a decorar un poquito. ¡Gracias! Aquí tenemos terminado nuestro árbol, caja, portafotos, portarretratos, como queráis llamarlo. La verdad que pensé hacer unos colgantitos, también en papel decorado, para poner las fotos de la familia, ¿vale? Pensando en un cuarto de bebés o de niños. Pero conforme lo he ido haciendo, no me había terminado de comenzar la idea, así que yo no le he puesto nada. Una idea que sí que quería compartir con vosotros, era que se podía poner un cartelito, por ejemplo, también, con el nombre de la familia o del niño, ¿vale? Aquí he puesto solo el mío, ¿vale? Pegado. Con letras troqueladas, hecha a mano con un lettering estupendo como el mío. Luego, se pueden poner más hojas, lo que sería de los árboles, y así no parecería tanta flor, pero a mí me gusta. Mi hijo dice que este tronco, el mediano, dice que parece un zapato para gustos colores. En fin, la idea era que fuera algo divertido para un cuarto infantil. Yo he cogido tonos más, tonos y dibujos más de chico, entre comillas, porque tengo tres chicos, ¿vale? Si tuvierais ese stack, podríais utilizarlo perfectamente, al tener un montón de diseños validos tanto para chico como para chica, y específicamente, pues, en rosa, flamenco, sirenas y cosas así. Vale, una vez abierto por aquí, tenemos esta parte que también se podría pegar una foto grande de la familia nuclear, ¿vale? Papá, mamá y los niños. Luego tenemos este, o incluso de toda la familia, eso ya a cada uno su gusto. Se podría decorar toda esta zona, lo que pasa es que a mí me gusta, cuando hay mucho papel decorado, poco diseño, y sobre todo si va a haber fotos, centrarme en las fotos, pero bueno, cada uno también. Podéis poner lo que queráis, sobre todo en esta parte de aquí, por dentro ya no mucho. Vale, este es el desplegable. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, y que si os animáis a hacerlo, espero que sí, ya sea de niño o de niña, me mandéis fotos por Instagram, a rc.lagar, o por correo electrónico, ¿vale? Y no olvidéis suscribiros al canal para apoyarlo y para estar al tanto de las novedades. Podéis también compartirlo en vuestras redes sociales y darle like, like, ¿vale? Muchas gracias, y hasta pronto. Chao, chao. Vale, voy a intentar explicaros lo que he hecho aquí. En un cuadrado de 45 por 45, es que no me cabe todo en la pantalla, pero he hecho marcas a 15 centímetros y he cortado, a ver, esta, esta, esta y esta. Es decir, la segunda vertical, la primera horizontal de este cuadrante. Imaginemos que tenemos una cruz. A ver si se lo puedo explicar. Vale, como os comentaba antes, os voy a hacer más fácil hacer un desplegable. Entonces.